Estamos de vuelta, aquí sigue la W, gracias por acompañarnos y nos vamos a esta hora con, bueno, la registraduría, ah no, pero un segundo, Andrea, usted me prometió a mí una foto, bueno, a mí no, a todos los que están a esta hora conectados con nosotros en sigue la W Digital. Les prometimos una fotografía y esto puede ser un hecho político, pues por lo menos importante para tenerlo en el radar. Usted recuerda, Juan Pablo, que Angélica Lozano ha estado insistiendo en que Sergio Fajardo se tome un café con el ingeniero Rodolfo Hernández. Sí, claro, pues de hecho hubo un trino de Angélica Lozano en donde ella decía, lo esperamos o algo así, o para cuando el café, una cosa así. Pues mire, le tengo la fotografía porque yo no sé si fue tinto o qué fue lo que tomaron, pero ahí se ve dos pocillos, se reunieron y escribió Sergio Fajardo, coincidimos con el ingeniero Rodolfo Hernández en que la lucha contra la corrupción es el principal problema que tiene Colombia, nos sentamos a discutir sobre esta preocupación y cómo sacar a los corruptos del poder, seguiremos conversando. Entonces, esto podría, bueno, el ingeniero Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, él ha insistido en que él va solo hasta el final, pero por lo menos se podría abrir una puerta para que haya una alianza, es la pregunta para sumar fuerzas para las elecciones presidenciales, y sobre todo porque en el cartón, en el tarjetón electoral, quedó arriba a la izquierda, Fico Gutiérrez, perdónenme, el ingeniero Rodolfo Hernández, y abajito quedó Sergio Fajardo. Y al otro lado, a la derecha, o sea, la esquina superior izquierda, quedó, ¿se lo pongo? Bueno, es que no va a buscar. Porque ahorita teníamos la imagen del tarjetón, pero sí, quedaron más o menos como superpuestos el uno sobre el otro. Sí. Está Fico, encima y debajo Petro. Y está arriba el ingeniero, que es el número uno, digamos así, el primero del tarjetón, y debajo está Fajardo. Sí, en la esquina superior izquierda está Rodolfo Hernández, abajo está Sergio Fajardo, abajo está Luis Pérez, y después del ingeniero Rodolfo Hernández, arriba, en el centro está John Milton Rodríguez, a la derecha está Fico Gutiérrez, y abajito está Gustavo Petro. Vamos a ver qué sucede. Ahí está. Eso, miren, este es el tarjetón, entonces, que ustedes van a ver. Que dice Fico. Bueno, Mauricio, vuelvo con Mauricio Beltrán a la fila de la registraduría. A ver, Mauricio, ¿qué está pasando? ¿Qué le dicen las personas? ¿Será que se fueron a hacer fila porque no pudieron hacer el trámite vía digital como lo prometía la registraduría del siglo XXI? Pues, Juan Pablo, aquí estamos en el centro comercial donde se habilitó el punto para la inscripción de cédulas o para el cambio de puesto de votación. Vamos a mostrar cómo está en este momento el proceso, cómo avanza el proceso. Este es el punto designado, hay cuatro mesas, donde cada uno de los funcionarios tiene su tabla y está haciendo el trámite necesario para inscribir la cédula o para el cambio de puesto de votación. Ellos deben venir acá, las personas con su cédula original y presentarla para hacer el trámite. Pero vamos a la fila. Esto es la fila que se está presentando en este momento. Señor, bienvenido a CIGLAW. ¿Usted a qué hora llegó? Hace una hora. Hace una hora llegó. Bueno, ¿y convenientes en la página? ¿Por qué no lo hizo por la página de internet? No, yo no sé. Lo quise hacer presencial porque vine a acompañar a un amigo que también lo hizo. Entonces, no pasa nada. No traté por la página. No trató por la página. Buenas, bienvenido a CIGLAW. ¿Usted a qué hora llegó? A las doce y media. Doce y media. ¿Y por qué no lo hizo por la página? ¿Cuál fue la dificultad que tuvo? No, prefería hacerlo presencial. Es más fácil, más rápido. Más rápido, más fácil. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido a CIGLAW. ¿A qué hora llegó usted? A la una de la tarde. Llegó a la una de la tarde. ¿Por qué no lo hizo por internet? La verdad no digo que se quise venir acá personalmente. Personalmente. Bueno, casi luego, Juan Pablo, en estas preguntas que les hicimos a esas personas, ¿lo hicieron personalmente? ¿Sí, prefirieron venir personalmente a hacer el trámite de inscripción? Esta es la fila que se está viendo en este momento en el centro comercial, en el punto habilitado por la registraduría. Fila que, pues, por lo menos hasta las ocho de la noche, donde estará habilitado este punto, se va a ver durante toda la jornada. Vamos a ver, a preguntarle a más personas, a ver cuál fue la razón. Buenas, bienvenido a CIGLAW. ¿A qué hora llegó usted a hacer el trámite de la inscripción de estos estudios? ¿Hizo por internet? Porque escuché muchos, digamos, como muchas experiencias. Entonces, para estar seguros es mejor ir a un punto físico. ¿Pero usted lo intentó hacerlo por la página o solamente dijo, no, prefiero ir allá directamente a hacerlo? Sí, pues, para salir de dudas y para no correr ese riesgo de que no quede inscrita, preferiría ir acá a un punto. No, prefiero irme al exterior, porque colombianos en el exterior, que también tenían la posibilidad de hacer este proceso de inscribir su cédula para votar en los consulados, pues han tenido problemas. Voy a saludar a Omar Cáceres, él está en Canadá. Omar, bienvenido a CIGLAW, buenas tardes. No lo escucho, creo que tiene desactivado el audio. Eso, ya lo oigo, ya lo oigo. Adelante, Omar, ¿cómo ha estado? Ok, muy bien, Mauricio, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Cuéntenos, ¿cómo le fue con la inscripción de cédula? Ha sido supremamente complicado. Desde hace más o menos mes y medio, antes de que hubiese elecciones de Senado y Cámara, intentamos por todos los medios hacer la inscripción digital, imposible. Nos acercamos a la Embajada de Colombia acá en la ciudad de Ottawa. No fue posible. Desde la semana pasada estábamos intentando nuevamente. La página no funciona. En el día de ayer nos acercamos a la Embajada de Colombia. A las dos y media de la tarde no estaban atendiendo. Habían colocado un anuncio donde decía que, por favor, nos comunicáramos con un número de teléfono que habían colocado en la puerta. Intentamos, llamamos, dejamos mensajes. Nada, nada, ninguna respuesta. Hace un momento estuvimos nuevamente ahí en la Embajada haciendo la inscripción. Y lo que nos dijeron fue que no, que la página la habían desactivado definitivamente porque estaba presentando muchos problemas y que esa posibilidad, pues, debíamos obviarla. Finalmente, una persona de la Embajada nos pasó el formulario para cambiar, para inscribir la cédula. Nos dicen que hay que esperar entre la semana del 23 al 29 para ver si sí quedó inscrita o no quedó inscrita a la cédula. Esa fue la respuesta que nos dieron. Andrea, hay que averiguar cuánto costó la creación del aplicativo para inscribir la cédula a través de la página de Internet, porque si lo desactivaron, pues, sencillamente, esa platica se perdió. Sí, pues, eso sería importante verificarlo. También es cierto que se aclaró que si una persona va a cambiar de puesto de votación, eso es importante, no lo puede hacer por Internet, sino que tiene que hacerlo de manera presencial. Yo creo que un poco lo que decía en la entrevista de Mauricio, tal vez para evitar inconvenientes, lo que están haciendo es acercarse directamente. El tema es que ya hoy vence ese plazo, ¿no? Claro, exactamente. Ya se pasa el tiempo. Bueno, Omar, vamos a ver. Y entonces usted, de momento, no ha podido hacer la inscripción, no ha podido cambiar su lugar de votación. No, imposible. Imposible. Y hoy se cierra. O sea, ya quedó usted sin la posibilidad. ¿O a dónde le tengo que ir a votar? A Colombia. Ajá, bueno. Hombre, lo siento mucho, Omar. Vamos a ver qué nos dicen de la registraduría, porque para ellos todo está funcionando muy bien. Katherine Benavides, ella está en Portugal. Katherine, buenas tardes. Buenas noches para usted. Bienvenida. Sigue la W. Sí, buenas noches, Castro. Ya con el cambio, hay más solicito ahora. Ah, es cierto. Bueno, Katherine, ¿a usted cómo le ha ido con el proceso de inscribir su cédula para votar allá? Bueno, yo fui precavida. Yo me inscribí personalmente en abril del año pasado y a fecha de junio no estaba actualizado. Presenté reclamación, me dijeron que hasta el 13 de febrero tenía que esperar. Presenté tutela y al día siguiente ya me habían actualizado en el lugar del censo. O sea, ya me había actualizado para aquí, para Portugal, a través de tutela. Pero yo lo que quería comentar a usted... Perdón, segundo, Katherine, le tocó presentar una acción de tutela para que le pudieran hacer la inscripción. O sea, el trámite normal no funcionó. No, el trámite normal, según el personal del consulado, tardaba dos meses, lo cual me pareció brutal ya de por sí. Pero, vale, me esperé los dos meses. Pasaron tres meses y no actualizaba, le escribí a la registraduría. Me dijeron, no, que tenía que esperar hasta el 13 de febrero. Pues, la verdad es que no quise esperar porque tenía que esperar casi un año por un proceso que no debería tomar tanto. Presenté tutela y al día siguiente, presenté la tutela, me actualizaron en el lugar de votación. Esto es increíble, Andrea. Y entonces, Katherine, usted nos dice que usted fue precavida. Entonces, su realidad en este momento, ¿cuál es? ¿Usted va a poder votar o no? No, yo puedo votar. De hecho, fui jurado en las elecciones de Congreso. Yo lo que quería compartir era un derecho de petición que presenta la registraduría referente al boletín que ellos hicieron el día 14 de enero, donde decían que 2.600.000 personas hicieron la inscripción, ese boletín exactamente, se inscribieron o hicieron el cambio de inscripción, bueno, el cambio de ciudad. Yo presenté un derecho de petición, soy una fanática de los derechos de peticiones, el día 14 de febrero, que era cuando en principio se actualizaba ese censo. Y les pregunté, con base a toda la situación que ha ocurrido que ustedes mismos denunciaron, pregunté cuántas de esas personas habían logrado el cambio de ciudad, o es que su inscripción había sido exitosa. Y me respondieron que 800.000 personas lograron el cambio, de 1.600.000 que se inscribieron online. Es decir, 817.000 personas quedaron por fuera, que perdieron su derecho al voto por culpa de la registraduría. Juan Pablo, yo le hago bastante relevancia a esto. ¿800.000 personas por fuera? ¿Por un sistema que no funcionó? Francia Márquez es la mujer tendencia de las últimas semanas por 720.000 votos. 817.000 personas perdieron su derecho a ejercer su derecho al voto, y son personas activas, son personas que fueron activamente, o que hicieron activamente el cambio o la inscripción a través de la página web, y no lograron el objetivo. Es gravísimo, óyame, vamos a retomar entonces ese derecho de petición suyo, por supuesto ocultando sus datos, la respuesta que recibió para publicarla en la página web de la W, porque es que esa es la prueba fehaciente de la ineficiencia del sistema, de la registraduría del siglo XXI, que entonces sacan un comunicado, echando voladores, diciendo más de dos millones de colombianos, cuando la realidad es que por lo menos para colombianos en el exterior, 800.000 habrían perdido la oportunidad de votar por culpa de la negligencia de esa misma plataforma. Terrible, pero muy buen trabajo, muy buen trabajo, y gracias Caterin por querer compartirlo con nosotros. Juan Pablo, ¿sabes cuántas, en la misma respuesta del derecho a petición no vas a ver, ¿sabes cuántas personas en el extranjero lograron actualizar su dato? 34.000. Es una vergüenza. En el mismo derecho a petición no vas a ver, tengo respuesta. Esto es una vergüenza. Caterin Benavides, gracias por estar con nosotros. ¿En qué ciudad de Portugal está usted? En Lisboa. En Lisboa. Gracias por estar con nosotros desde Lisboa. Buena tarde, buen final de tarde para usted, gracias. Gracias, Marcelo Juan Pablo. Esto es impresionante. ¿Y qué dicen de la registraduría, Mauricio? ¿Mauricio? No, Mauricio se absorbió a la fila. Aquí estoy. ¿Qué hubo? Mauricio, ¿qué le dicen? Pues consultamos a la registraduría frente al avance de las inscripciones de subolas y me dicen que esta mañana hicieron una rueda de prensa entregando el balance de lo que se hizo hasta ayer, pero que había habido algunos inconvenientes, dificultades y con colombianos en el exterior dijeron que ellos habían hecho algunas piezas comunicativas que se habían explicado cómo se debía realizar este trámite en los consulados y también en los diferentes puntos allí en el exterior, en los países donde hay colombianos que deseaban votar desde esos lugares. No hay una respuesta concreta. Lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir insistiendo, Juan Pablo, porque no solamente está la denuncia grave que nos acaban de hacer, sino las personas que se quedan sin votar porque no pudieron inscribirse en el exterior. Ahora, vamos a ver cómo avanza en el resto de la jornada este día de inscripción de cédulas, porque aquí la fila está larga. Hasta las 8 de la noche va a haber atención. Vamos a ver qué pasa.